¿Qué pasa con la mesa del sector público? ¿Qué pasa con la mesa del sector público? Hay otros gremios que pueden estar un poco más conformes, pero a mí no me parece. Nosotros ya hemos... El año pasado nosotros nos firmamos porque nos pareció indigno el tratamiento, el porcentaje de reajuste que era menor que el IPC, que pretendía además dejar afuera a un montón de profesores. Si este año va a ocurrir una cosa así, tampoco vamos firmar y nos vamos a ir, tanto como el año pasado, al Congreso, a gestionar en el Congreso una mejoría real para los trabajadores y trabajadoras, en este caso profesores y profesores. No estamos... Yo no estoy conforme con lo que se ha ocurrido hasta ahora, pero ya veremos el miércoles próximo. Aquí lamentablemente actuamos como mesa, tenemos que concordar con los otros gremios, no todos tienen la misma opinión crítica. Yo sí lo digo con toda claridad, a mí no me parece que esto esté yendo bien hasta ahora. No soy tan optimista, pero si no resulta algo digno para los colegas, profesoras y profesores, yo no voy a firmar, lo anticipo. Y si no firmamos, por supuesto no significa que nos vamos a rendir. Vamos a ir al Congreso a gestionar reajuste digno y condiciones dignas. Acá el colega Hugo, que ha estado participando en todo el proceso previo, también puede informar sobre el territorio mismo. Sí, bueno, en otras materias hemos ido conversando con el gobierno acerca de temas que tienen que ver con las necesidades que hoy día de infraestructura y de recursos que se requieren primero para el mejoramiento de los colegios en general para poder enfrentarnos en el año 2021, donde tengan las condiciones y la posibilidad que los estudiantes no se sustanquen y haya un mejor número en la clase. Esto por un lado, hubo una suerte de recursos adicionales para ese tema. Después también se ha conversado acerca de la necesidad de recursos, yo lo había planteado antes, recursos para las conexiones, para los estudiantes más vulnerables, para internet, y para equipamiento necesario para poder conectarse a las clases online. También hemos revisado temas relacionados con el bono COVID, que es un bono que hoy día se requiere para todas las familias de Chile y para todos también los profesores de Chile, porque hay un riesgo, hay una participación directa de ellos por los estudiantes que se necesitan recursos adicionales para eso. Y por último, también estuvimos revisando y planteando la necesidad del bono para la zona extrema, un bono que casi todos los organismos del Estado no tienen, menos los profesores, y que estamos insistiendo en esas materias. Así que vamos a ver cómo seguimos avanzando con estas materias, que son aparte del capítulo económico que acá explica la gente. Bueno, Hugo Kester, que es el director nacional, ha estado, trabajó toda la parte previa del petitorio, que es un buen petitorio, un petitorio que recoge bien las demandas que tenemos los trabajadores públicos, incluyendo profesoras y profesores, pero lamentablemente es un gobierno, como siempre, manifestando su manera dilatoria, que es muy común de este gobierno actual de ese momento. Yo insisto, vamos a ver qué pasa el miento, pero si no hay algo digno, evidentemente nosotros no vamos a dar la firma a un acuerdo, entre comillas, que no dé lo que merecemos y merecen mis colegas, profesoras y profesores. Estaremos informando. Siempre, después de cada reunión, vamos a estar informando sobre lo que pasa. Un abrazo con ustedes.